Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Tigres UAL, horario canal de televisión para la jornada 10 de la Liga MX. Los Tigres de la UAL visitan el Estado de México para enfrentar la jornada 10 del torneo clausura 2024 ante el Toluca FC, en donde buscarán sumar de A3 para mantenerse en los primeros puestos de la clasificación. El conjunto de San Nicolás de los Garza ha descendido hasta la séptima posición de la tabla general con 15 puntos, mientras que los Diablos Rojos son quintos con 16 unidades. De esta manera te dejamos con la información más importante sobre este interesante compromiso, en donde ambos cuadros querrán quedarse con los 3 puntos. Día, hora y estadio del Toluca contra Tigres. ¿Cuándo? Sábado 2 de marzo, en el Estado de México, Estadio Nemesio 10, hora 5 pm. Los canales de transmisión y streaming online serán por VIX en Estados Unidos y 2DN, Canal 5 y VIX Premium en México. El anfitrión Toluca espera aprovechar su condición de local cuando Tigres UAL llegue al Estadio Nemesio 10. Para un duelo de la Liga MX el sábado, Tigres UAL obtuvo una victoria de 1 a 0 sobre Juárez en casa en su último partido de la Liga MX, dejándolos en el quinto lugar con 18 puntos en 9 partidos. Se encuentra a 1 punto del primer clasificado Cruz Azul. El Toluca es sexto con 16 puntos. A 3 del primero, el Cruz Azul, Toluca, también ganó su último partido de Liga MX 2 a 0 en casa contra Tijuana, extendiendo su racha invicta a 5, victorias 3, empates 2 y derrotas 0. En el anterior encuentro de la Liga MX, ambos equipos empataron 2 a 2 en el Estadio Universitario en octubre. Marcel Ruiz y Robert Morales marcaron para el Toluca. Jesús Angulo y André Pierre Guignac anotaron para Tigres. Si nos fijamos en los jugadores que han marcado la diferencia en 2023 y 2024, las principales amenazas ofensivas de los Tigres UAL han sido Guignac y Juan Bruneta, que han marcado 14 y 13 goles respectivamente. Guignac ocupa el tercer lugar en la tabla de goleadores de la Liga 2023-2024, mientras que Juan Bruneta es cuarto. El trío, formado por Juan Domínguez, Thiago Volpi y Jean Meneses, ha proporcionado momentos destacados para el Toluca esta temporada. Domínguez y Volpi son los máximos goleadores del equipo con 6 tantos, seguidos por Meneses con 4. En los 4 partidos de Liga MX que han disputado como locales esta temporada, Toluca ha conseguido los 12 puntos en juego con 11 goles a favor y 2 en contra. En partidos de Liga fuera de casa esta temporada, Tigres tiene 3 victorias, un empate y una derrota. En sus últimos 6 partidos de Liga, Toluca ha ganado 3, empatado 2 y perdido 1. Tigres por su parte, ha ganado 2, empatado 3 y perdido 1 de sus últimos 6. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.